hola hola soy padre adam esta es col que ya hemos nosotros cortado así en estos pedacitos y la vamos a hervir nosotros para hacer la receta de col súper famosa de mi abuelita mi abuelita la va a hacer pero la vamos a poner a hervir aquí está mi tía y le está añadiendo agua a la col así se corta el acol to se tak posieca tą kapuste tak i teraz na piec no ale pełny garnek wody tak nie pełny pół jeszcze dalej como la mitad la mitad de este sartén de agua y aquí está está súper temprano mi abuelita está todavía echada anoche cortó la col y ahorita mi tía le va a poner a que se cocine la col para que ella la pueda preparar y le va a tener que cocinar hervir como una hora y luego se mienta hasta que esté suavecita y después tienen que ver que si está suave o no o si tienen que seguir hirviéndola aquí mi abuelita ya desde temprano cocinando la col fermentada aquí está el tocino como es como medio kilo de tosino y ahí está la col que se está hirviendo y mi abuelita tomando su medicina aquí está mi abuelita ya con su col hecha ya está hecha la col y así se ve y así se ve ahorita la voy a me mirar yo para que la vean así se ve la col ahorita la voy a probar yo está bien caliente pero la voy a probar Voy a servirme poquito. Un poquito de col, está bien delicioso. Mi abuelita me va a dar, porque esta es mi comida favorita, col. Un poquito de col con tocino y con manzana. Un poquito de col con tocino y con manzanas. Muy delicioso. Un poquito de col. Un poquito de col. Digo. 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 ¡Más loco! Me gusta. Digo una cabla. Me gustan como sea. Trabajó. ¿O si te gusta? Muy bien. Muy, muy delicioso, delicioso. ¿Delicioso? Estáñito, Gapcho. Mi mamá está cocinando este cabello cuando éramos en casa. Cuando éramos en casa de los padres. Mi abuelita siempre cocinaba esta col. ¿Qué delicioso? ¿Qué? ¡Mmm, ale es buena capucha! No, ahora se le dañe a Ludwig se sabe. ¡Mmm, muy delicioso! ¡Mmm, muy delicioso! ¡Mmm, muy delicioso! ¡Mmm, muy delicioso!